...en la provincia de Cáceres. Estas son las nuevas sedes y las embajadas. Tres plantas. Baja, primeros, segundo... ...y 25% de áticos. Y áticos retranqueados. No lavaeros. Antes los lavaeros, ahora son áticos retranqueados. Son lavaeros. 30 metros, ¿no? De manera que, como todavía la embajada, la sede, esta cobra... ...esta cobra, nosotros vamos a instalar una embajada provisional. A lo que es que anda la máquina. Esta semana ya va a estar con la cobra. Una embajada provisional, que hará las veces, algunas veces. Pero aquí será... Esta planta es para el agregado cultural, la segunda para el agregado comercial... ...y el embajador, en el sótano. Señor embajador, señor Rosete. Embaja, embaja. En planta baja. Luis Requisito. Luis Rosete, embajador. También hay que decirle que esta es la primera y única sede diplomática de la República de Guatifón. No tenemos embajada en ningún sitio del mundo. Nada más que... Pero, en un futuro ya veremos. Vamos a ir preparando la apertura de 300 sucursales. Exactamente. Por ende, güey. Por ende, vamos a lanzar a la bandera. Vámonos, oiga. Vamos a bajar a trabajar. Un respeto a la bandera de Guatifón. Señor, un respeto. No, no casi a ondearse de la bandera. Bandera de Guatifón. Bandera de Guatifón. Bandera de Juno. Juntos. El Espino. El Espino. Fue un pozo. El Espino. Traté la bandera de Guatifón. Bien. En la combinación vamos a desplegar banderas regionales de los países. En la combinación vamos a desplegar la bandera de los cinco países que son aliados de la República de Guadalajara. En la combinación vamos a desplegar la bandera de la República de Guadalajara. En la combinación vamos a desplegar la bandera de la República de Guadalajara. En la combinación vamos a desplegar la bandera de la República de Guadalajara. En la combinación vamos a desplegar la bandera de la República de Guadalajara. En la combinación vamos a desplegar la bandera de la República de Guadalajara. En la combinación vamos a desplegar la bandera de la República de Guadalajara. En la combinación vamos a desplegar la bandera de la República de Guadalajara. No, 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 echamos un jarrete. Este para acá. Ahí, ahí. Venga, ahora. Aquí viene de la puerta. Vamos, va. Vamos, va. Vamos, va. Vamos, va. presentamos ante todo el público nuestras credenciales diplomáticas y con el permiso del señor embajador vayan pasando de uno en uno a nuestra recepción sean educados y acréditense muestren por favor su invitación nuestra embajadora embajará también cuando el camarero salga con los canapés hagan el favor de comportarse deben respetar el protocolo como si esto fuera una película en breves momentos llegará el gobernador que cortará la cinta y luego cortará el jamón personalidades distinguísimas poco a poco harán su aparición actos siempre vienen los mismísimos unos que aparecen para darse a conocer aunque habrá un discurso soporífero no voten si usted no haga el ridículo no se sobrepase con las damas de costeñe haga la ola cuando salgan los del catering una vestimenta elegantísima es lo que requiere la ocasión si no tiene franja ya hay alquílero y no se le olvide si se toma treinta y tres de tener cuidado y no mancharse aunque es una fiesta de aristócratas poco a poco vaya calentándose debe godearse con un tal don periñón no sea cateto y por favor no nombre a don simón ya la embajadora está embalándose y se está riendo a carcar la ha visto el marido dando camas ya le ha dicho carlota por favor acuéstate ya los invitados van marchándose aunque algunos piden la pelú última siempre tres o cuatro que no quieren terminar ya están diciendo que la recesión no va a venir se han puesto a cantar como energúmeno no se quede el vino la asunción tienen que llamar al de seguridad por favor señores que ahora tienen que barrer hagan el favor de guandajársese el embajador va a cabreársese y no va a invitarlo nunca más y no va a invitarlo nunca más y no va a invitarlo nunca más muchas gracias muchas gracias para documentación vuestra comentaros que la república de guatifo es un país muy bonito inmensamente pequeño no tiene 50 kilómetros de costa a lo largo a lo largo por 2 y medio de ancho es de doble ancho un país de doble ancho en definitiva es una gran playa guatifo es una gran playa cuando hay marea llena nos vamos a la sierra indicada para los deportes náuticos nuestros principales nuestras principales fuentes de ingreso son por urgencias nuestra economía se sustenta sobre la explotación de dos grandes bolsas en el subsuelo de masa de las croquetas no de gas natural ni de petróleo masa de las croquetas una de jamón y otra de bacalao y principalmente este país guatifo vive de la importación porque nosotros no exportamos nada y además a ti que te importa a continuación este cuerpo diplomático va a ejecutar para todos ustedes unos pocos de cumple muy bonito el clásico cumple de guatifo aguatifarrado aguatiforado cada y boquita boquiqui cada y boquita boquiqui cada y boquita boquiqui ha dicho el rey Juan Carlos que se encuentra cansado que ya no quiere reinar que está muy apático y muy quemado don Felipe está muy preocupado por su futuro y viendo que está muy negro y encierra muchas dudas se ha apuntado un sindicato para hacer un curso de sordadura fue silenciado Manuel soy según el protocolo pero mi mujer me dice va a la basura Manolo de que sirvió la cumbre iberoamericana de que sirvió la cumbre iberoamericana allí mucho bla 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 y de los problemas nada de nada y resulta que en el 2012 habrá otra cumbre y pa colmo de los colmos en Cádiz el evento aquí van a pelearse por una plaza de aparcamiento fue silenciado Manuel soy según el protocolo pero mi mujer me dice para la basura Manolo la subida de precio la subida de precio es una cabecina ahora el litro de leche ya cuesta más que el de gasolina mi vecina que mira los precios 14 veces porque de chica en su casa ella pasó el trechece ahora como está ahorrando se está tomando el café con diésel el excelenciado Manuel soy según el protocolo pero mi mujer me dice vámonos con tantos doctorados con tantos doctorados y tantas cosas raras la carrera de mi niño me está saliendo un montón de cara para encima le pago su máster en biología dice que está investigando el cangrejo moruno y yo investigo la forma de como puedo llegar de a uno soy silenciado Manuel soy según el protocolo pero mi mujer me dice vámonos se enloyó mi vecina se enloyó mi vecina para una vez que sale a un biquín con mucha mierda de esos que vienen por carnavales ella se lo llevó pa' su casa loca, contenta y antes de meterle mano y de tirarse al pibe le refrego la cabeza con dos pastillas de par moline soy silenciado Manuel soy según el protocolo pero mi mujer me dice vámonos que me gustan las pibas ya se habrán dado cuenta que me gustan las pibas ya se habrán dado cuenta me gustan las de treinta las de cuarenta y las de cincuenta hasta en una terapia de grupo yo me he apuntado y como la terapeuta no nota la mejora ahora me ha recetado un par de macocas cada ocho hora soy silenciado Manuel soy según el protocolo pero mi mujer me dice vámonos vámonos muchas gracias muchas gracias gracias bueno señoras y señores a continuación vamos a acometer con otra modalidad muy propia de Guatifón. Es la música popular de Guatifón. No es un bolero ni un pasodoble. Es una maricunada muy grande. El boleroble o pasombrero es una auténtica... Además lleva por título un título muy original. Que no es otro que Gaby's tachita de plata. ¿Cómo se nos ocurrió a nosotros esto? Viendo el plano de la ciudad y parece una tachita y que brilla de plata. Se lo ocurrió a nosotros. Es muy bonito, ¿verdad? Es la... La hemos registrado y todo. Gracias. Entonces este boleroble ha pasado doblado como les digo, muy bonito es un piropo a Cáritasita de Plata. Con ello le dedicamos a esta ciudad donde abrimos la nueva sede diplomática en una forma de presentación totalmente amariculada. la primera sede es un piropo que nos trajo como... ... falla, la cuna del carnaval. Árabe, fenicia y mora, cartaginesa, la señorita del mar. Cubana, cuna de la alegría y la sal. Es la cuna de Occidente, cuna de la libertad. Tiene Cádiz tantas cunas, que parece prenatal. Ahora entiendo yo la frase, que aquí se suele cantar. Será por lo de la cuna, que aquí en Cádiz qué mamá. Bueno, pero a continuación vamos a hacer otra rapidita, para dejarnos ya de estas florituras. Y vamos a cantar otro pasolero o boleroble que lleva por título... Buenas tardes doctor López. Este es otro tema. No es un piropo, es un tema peliagudo que trata la visita al médico. En este caso al doctor López. ¿No lo conocen ustedes del doctor López? No sé. O de eminencia. Pero se está en el centro de salud allí. ¿De Guatifón? ¿De Guatifón? Pues el doctor López. Y entonces fuimos a visitarlo. No es un piropo, es una consulta. Pero es muy bonito. ¡Manolo ve por agua! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes doctor López! Últimamente yo me levanto fatal. Me peleo con la gente y estoy notando que atacan mi libertad. Viendo que se rompe España y la familia no lo puedo soportar. Tranquilo, que en lo suyo tiene solución. Haga un poco de deporte y no abuse del morcón. No toma mucho picante y vigile su tensión. En cuarenta y ocho horas se pondrá mucho mejor. Y no escuchen más la copre, que se va a poner peor. A continuación, le vamos a denitar con otra retahíla de cumplees guatiforenses. El típico cumplees guatiforenses, el cumplees del seis por ocho, tres por cuatro, cinco por cinco. No me acuerdo. ¿En cuantifo cómo era el combate? ¿Ocho por tres? Tinticuatro. ¿Cuatro por tres? El tres por cinco y ocho por tres está la cosa. Ahí está. El tres por cuatro nada más con él. Este es cinco por tres. No me acuerdo. Ese es. Pero es de un poco más bonito. Bueno, bueno, venga, va. Es una multiplicación, pero no me acuerdo cuál era. ¡Cadimo, quitamos aquí! ¡Cadimo, quitamos aquí! ¡Pito otra vez! ¡Pito! Ahora ha dicho el gobierno. Ahora ha dicho el gobierno que a mi niño Francisco no puedo darle cate ni mucho menos darle un pellizco. Y por eso yo con mi chiquillo siempre dialogo. Prefiero ser su amigo antes que hacer de padre, pero si se descartilla me cago en su puñetera madre. Soy silenciado Manuel, soy según el protocolo. ¡Vámonos! 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 Este nuevo tranvía que va a llevar una tasa vendando, la llegada inminente del AVE y un nuevo puente, con tanta infraestructura, sale de su letargo, antes nadie venía y ahora se van a pasar de largo. El financiado Manuel soy segundo el protocolo, pero mi mujer me dice, ¡Venga, vamos, vamos! Dicen que este planeta se está recalentando, no echar más ni la curva que a todas partes yo voy andando, con el máximo de los respetos. Yo les diría a todos los niñacos que hacen enchufla en moto, que se metan en el escape en el protocolo del mismo Kioto. El financiado Manuel soy segundo el protocolo, pero mi mujer me dice, ¡Vámonos! 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 ¡Le gusta tanto el fútbol! Le gusta tanto el fútbol, a mi suegra Rosario, en la mesita de noche no tiene un santo, tiene arromario, venga con la babucha de paño. Tampo, la guita, a la bombona botano, le hace la bicicleta, tiene las escribiendo, echa las croquetas de tiguereta. El financiado Manuel soy segundo el protocolo, pero mi mujer me dice, ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos! ¿Alguien quiere una copita del vino típico de Guatifón? ¿Alguien quiere una copita del vino típico de Guatifón? Esto es reserva, reserva de Guatifón, reserva de guatifón, o seis meses de crianza. Bueno señoras y señoras y caballeros, caballeros y señoras, señoras y señores, a continuación vamos a hacer otro ritmo típico de Guatifón. Entonces a continuación vamos a hacer el twist diplomático, con lo que pedimos la colaboración de todos ustedes para que la cosa tenga un poquito más de encanto. ¿Os acordáis del twist? ¿Y los que tienen ya lenguas tienen que saber cómo era el twist? ¿Vamos en el puesto? ¿Los de Guatifón, los de Guatifón, los de Guatifón? ¿Los de Guatifón, los de Guatifón? ¿Va uno? ¿Qué bonito? ¿Listo? ¿Va uno? ¿Va uno? Vámonos. Vámonos. Vale, gracias. ¿Qué te pasaré? Vámonos, venga, va. Vámonos. A ver, los cuatro, vámonos. De círculo, de acá. Ahí. A ver, señora. Aguá, a tú, a ti. Aguá, tú, tipo. Aguá, tú, tipo. Aguá, tú, tipo. La diplomacia tiene su gracia. Tiene su gracia. La diplomacia. Tiene su gracia. Tiene su gracia. La diplomacia. Mucha elegancia. Dominar varios idiomas escos. Mucha cultura. Tener un máster en derecho. ¿Y por qué no? Un poquito de cara dura. Tú, tú, va. Es muy importante que sepa saber estar. En la gala y en la fiesta. Y si no sabe cómo hay que saber estar. Fíjese bien hasta que aprenda. No, 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 no. En sociedad debemos dar que es un señor muy equisito y destinado. Tú, tú, va. Y saludar haciendo un gesto cursilón con un puntito afeminado. Tú, tú, va. Nadan abrazos, palmetrazos en la parda. Esos son bajunería. Con suavidad besé la mano a la señora. Aunque por dentro esté pensando. Puedo calla, madre mía. ¡Vámonos! La diplomacia. Tiene su gracia. Tiene su gracia. La diplomacia. La diplomacia. Tiene su gracia. Tiene su gracia. La diplomacia. La diplomacia. Aunque parezca muy elegante, muy bonita, esta carrera tiene guasa. Tú, tú, va. Era lo mismo ser en Roma bajador que ser el cónsul de Quinshasa. Tú, tú, va. Con mucho esfuerzo ya probé la posición. Nunca olvidaré aquel día. Me olvidaré el primer destino en un país que no sabía ni que existía. Estaba en guerra permanente ese país con el país que estaba al lado. Tú, tú, va. Y estaba viendo que cualquier día un misil iba al niñal al consulado. Tú, tú, va. Yo me ofrecí para mediar en el conflicto y por el final estuerto. Señores que no puse yo una cacheta porque suspendo la reunión y ya estoy yo en el aeropuerto. La diplomacia. Tiene su gracia. Tiene su gracia. La diplomacia. La diplomacia. La diplomacia. Tiene su gracia. Tiene su gracia. Tiene su gracia. La diplomacia. Para cumplir los compromisos de mi cargo y de viajar continuamente. Tú, tú, va. Tú, tú, va. Yo por supuesto vuelo en clase embajador que es más mejor que el referente. Tú, tú, va. Cuando aterrizo cambio la re en el reloj y comienzo a aclimatarme. Hay veces que duermo a la hora de comer y almuerzo a la hora para acostarme. Tú, tú, va. Aunque yo llego de saldito de cena como es temprano comeriendo. Tú, tú, va. Después de un día entero dentro del avión. Harto ya de exquisites. A la zafata yo le digo del tirón. Ponme una besa por favor que ya desayuno tres veces. La diplomacia. Tiene su gracia. Tiene su gracia. Tiene su gracia. La diplomacia. La diplomacia. Tiene su gracia. Tiene su gracia. Tiene su gracia. Tiene su gracia. La diplomacia la parará. Después de estar en Singapur y en Japón fui destinado a menirato. Tú, tú, va. Y en un maquete que ofrecieron en mi honor yo terminé en medio hipato. Tú, tú, va. Esta se come lo correcto. Joruta. Al estilo beduino. Y yo largue unos grandes para quedar bien. Y del esfuerzo sin querer se me escapó hasta un palomino. El primer plato consistía en higo chumbo con albóndigas de iguana. Tú, tú, va. Le diganme a este por favor lléve a celo y que se lo coma a tu hermana. Tú, tú, va. Aunque me cuesta el trabajar de embajador. Al final ya uno se cansa. Comprenderán que yo me quiera jubilar. Porque le juro de verdad que estoy hartito de mudanza. Vámonos. La diplomacia tiene su gracia. Tiene su gracia. La diplomacia. La diplomacia tiene su gracia. Tiene su gracia. La diplomacia. Gua. Gua. Ti. Ti. Fo. Fo. Gua. Gua. Ti. Fo. Gua. Sí. Libri. La diplomacia. Tiene su gracia. Tiene su gracia. La diplomacia. Tiene su gracia. Tiene su gracia. La diplomacia. ¡Gracias! Ahora, después de este turbulento twist, me voy a tomar un vaso. Podemos también adelantarle a todos los señores invitados un poco de documentación sobre la historia y la cultura de Guatifó. De la República de Guatifó. El primer rey de Guatifó, el que verdaderamente conquistó, el que fundó Guatifó... El que fundó Guatifó fue Guatipirri I el Magno. Y lo sucedió a su hijo, Guatipirri II el Grande. Era así de alto. Después la República de Guatifó entró en una época de declive porque reinó Guatipirri III el Flojo. Y ya el país cayó en una desolación tremenda cuando lo sucedió en el trono, Guatipirri IV el Mierda. ¡Gracias! 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 Dopestines... ¡Gracias! los deportes náuticos siempre nos visita ¿cómo comprar un primer país exportador de el número 4! y nuestro equipo olímpico el equipo olímpico de Guatifo aunque no es un país grande pero tiene su participación en las olimpiadas concretamente actualmente estamos en posesión de la medalla de oro en trompo al poazo guí plata en cacateta en fin, ya seguiremos hablando de Guatifo en fin, venga, vamos seguiremos hablando de la clave de nuestro país que merece la pena y además le aconsejo que visiten Guatifo no se olvidarán nunca cuando ustedes vayan a Guatifo no volverán nunca más porque es horroroso y nos cumplemos bonito ahora de Guatifo ¿Qué ha dicho yo eso? quito, quito otra vez yo tengo a mi chiquillo yo tengo a mi chiquillo y es que no hay quien la aguante y siempre tengo problemas cuando me quiero en alguna parte el domingo me voy de viaje con mi señora a relajarme un poquito a un balneario en rota lo voy a meter en la nevera y voy a cogelarlo con la pirota yo el silenciado Manuel soy según el protocolo pero mi mujer me dice ¡Baja, suramano! ahora voy a contarte ahora voy a contarte una duda que tengo siempre me estoy preguntando ¿quién coño soy? ¿y de dónde vengo? si habrá algo después de la muerte es mi gran duda eso me quita a mí el sueño y hasta me da aqueca si en verdad hay otra vida que por lo menos no haya hipoteca su excelenciado Manuel soy según el protocolo pero mi mujer me dice ¡Baja, suramano! ¡Para despedir el año! ¡Para despedir el año! hay fiesta muy hortera pero no es comparable cuando despiden a una soltera a mi prima a la suya le dieron una sorpresa y de una tarta gigante aparece un maromo que le puso en el hombro la manigueta del ese homo el excelenciado Manuel soy según el protocolo pero mi mujer me dice ¡Baja, suramano! ¡Cuando escribo letrillas! Cuando escribo letrillas para los carnavales me entrego a la aspiración y con dos copitas mejor me sale con muy pocas palabras yo expreso mi sentimiento ni muevo la noche ya me dice Cervantes déjate de pan reina y hazle el favor acotarte antes soy excelenciado Manuel soy según el protocolo pero mi mujer me dice ¡Baja, suramano! ¡Dieta mediterránea! Dieta mediterránea es la que estoy haciendo mucho aceite de oliva mucho tomate y mucho pimiento pero esta dieta me está a mí saliendo por un piquito tengo salud de hierro y muy buena defensa pero tengo la cartera para que la ingrese por huensia soy excelenciado Manuel soy según el protocolo pero mi mujer me dice ¡Baja, suramano! los niños de hoy en día los niños de hoy en día son todo uno por dentro siempre está con la Wii con la PCP o la PlayStation a mí siempre me viene la imagen en la salita el día de los Reyes Magos cuando era un chavalote dando las cines sin parte y para atrás como un caraote se seleccionó una renuncia según el protocolo pero mi mujer me dice ¡Baja, suramano! ¡Muchas gracias! ¡Baja, suramano! ¡Baja, suramano! ¡Baja, suramano! ¡Baja, suramano! ahora va a ser ya el reso así ¡Alector! ¡Baja, suramano! ¡Baja, suramano! ¡Baja, suramano! de poner fin a esta recepción muchas gracias por haber venido entonces nosotros para para himnos nos vamos con nuestro himno porque nosotros en Guaticó tenemos himnos con letras no como ustedes que ahora hay que tener que convocar un concurso y tal con lo fácil que es hacer un himno Antonio una playa cuanto queramos, cuantas letras destacando un himno montón y montón y montón procedimiento, se coge un gran bol un bol, bol grande y ahora se coge un trozo de patria grandecito fresco fresco se trocea ahora le echas un poquito de honor ahí por abajo un refrito de honor también le echa un poquito de amanecer guerra que marquea sacre la que el himno coge la sacre que te quede para la gamba para la gamba coge la que quieres valor 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 orgullo orgullo gallardía 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 y lo va y ahora coge la bandera moja húmeda y se la pone por lo alto y por la mañana y ahora pasa y hace croqueta cada croqueta es un himno que le quiere la forma de armónica o la forma de armónica te pueden salir de una masa de esta te pueden salir 30 o 40 himnos para todo el año para todo el año no entiendo como aquí no tenéis himno ahora eso sí por favor pedimos un poco de respeto porque Guatifó se lo merece la república de Guatifó es muy bonito sobre todo como Raúl es un himno marcial marcial rete sí sí es un himno marcial porque claro un himno un himno no puede ser este que le traga Guatifán que es de 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 Guatifán no es un himno marcial militarizado porque ahora no la pasó a un lado ¿cómo era? un pensamiento marcial marcial rete ¿qué? por ahí por ahí por ahí va si está disparando por ahí va por ahí va por favor aire aire marcial mirad una bandera señores nuestra bandera no es no es me da la de vista precioso nada 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 Caminando hacia adelante Caminando rumbo al sol Corriendo con la sombrita Llegarás a Watifo Escondido en verdes valles Rodeado por el mar Allí siempre huele a vino Y también huele a humedad Sus grandes amaneceres Son muy dignos de admirar Y yo nunca los he visto No acostumbro a madrugar Los pilares de mi patria Se forraron con tesor Con orgullo y gallardía Con cemento y hormigón Mi abuelo defendieron Con su sangre la nación O la daban por la buena O la hacían una extracción Voy a defender mi patria En la guerra con honor Y según el enemigo Ya veré si voy o no Si al final voy a la guerra No llores nunca mujer Si te dicen que he caído Fue más bien que trompecer En el campo de batalla Lucharé como un soldado Olerá sudor y a sangre Y a calzón si yo cagado Cuando escucho el himno pongo La mano en el corazón Y la otra en la cartera Que llevo en el pantalón Con la frente muy activa Mi bandera yo juré Y así pose de austral La pata en la cartera va a ver Le damos A nuestros hijos Bum La tierra en libertad Muchas gloria y esperanza Muchas trampas sin pagar Mi bandera y sus colores Los llevo en el corazón Rosa palo de clarito Gris marengo y amarón Rosa palo de clarito Gris marengo y amarón ¡Viva Juan Pichó! ¡Viva! ¡Vamos aquí, eh! ¡Vamos aquí, eh! ¡Vamos aquí, eh! ¡Vamos aquí, eh! Gracias.